José, bueno, ha pasado la nueva colecta de Cáritas, la idea es un poco informar a la comunidad cómo han dado, cómo ha sido el resultado y cómo ha funcionado. Buenos días, Sergio. Bueno, así es, hemos culminado la colecta anual de Cáritas en la comunidad parroquial. Bueno, no sé si con buenos números, pero yo creo que en un tiempo tan particular y tan difícil como nos toca vivir actualmente en cuestiones económicas, la parroquia ha recaudado en la comunidad 67.230 pesos, una colecta o un monto al menos que ha superado ampliamente los años anteriores, incluso el año pasado creo que fue 30 y pico de mil pesos, si bien es cierto hay una infracción, toda esa historia, pero bueno, creo que aún así el poder adquisitivo de mucha gente que colabora no es el mejor en este momento y creo que han hecho un esfuerzo enorme por compartir con los que menos tienen. Así que bueno, agradecerle a la gente, como si también la gente de la aldea, también hizo su colecta de 28.900, bueno, las dos comunidades digamos que es más grande, así que donde siempre hacemos las colectas anuales, y bueno, destacar mucho el esfuerzo que la gente hace para compartir con la gente que menos tiene. Bueno, sin duda estos montos se reparten en tres partes, una parte que hay aquí en la parroquia, son tres partes iguales, una en la parroquia, una va a la diocesana, carita diocesana, y otra a carita nacional. Lo de la aldea queda en la aldea, ¿no? Bueno, la aldea también siempre nos está ayudando, cada vez que yo le pido algo en particular, digamos, para dar una mano a alguien en especial necesitado, cuando tomamos ese dinero de la carita, que tiene la aldea así guardado, y compartimos con gente que por ahí necesita algo en particular. Nunca hacemos préstamo de dinero en esas cosas, sino bueno, siempre dando una ayuda, digamos, en cuestiones materiales, en alimento, por ahí pagamos algún viaje, en caso que sea necesario, pero nunca le damos el dinero, el efectivo en mano, no es la política nuestra, ¿no? Y bueno, entonces agradecer a la gente, ¿no? Yo creo que hemos podido expresar nuevamente nuestra caridad, nuestra solidaridad con la gente que más necesita, que menos tiene. Y bueno, bregar por proyectos, porque bueno, si bien acá todavía no tenemos proyectos así estipulados, ¿no? Armados con carita parroquial. La carita parroquial trabaja mucho, las mujeres que están trabajan mucho, comparten mucho su tiempo, son muy ingeniosas, ¿no? Y bueno, trabajamos también mucho con lo que la gente nos dona de alimentos, cosas para los hermanos más necesitados, que le entregamos una vez al mes el bolsón. Bueno, ellas trabajan mucho con el tema de la feria, tenemos mucha ropa nueva, que la gente ha donado, que ropa nueva, digamos, es sin uso. Y con eso es lo que hacemos la feria, y con esa feria, lo que se recauda en la feria, es lo que nosotros seguimos comprando alimentos, cosas así de primera necesidad, para compartir con los que menos tienen. Y bueno, a nivel de cesano, bueno, esto se implementa para ayudar a parroquias más necesitadas, que tienen mayor carencias económicas. Muchos de las parroquias están comenzando con proyectos, además, en los lugares donde hay mucha gente carenciada, por ejemplo, la parroquia de Guadalupe de Paraná ha organizado y tiene una panadería social. Es algo muy bueno, una iniciativa muy buena, ¿no? Sin duda que todos los proyectos requieren tiempo, gente dedicada, son proyectos a donores, bueno, por ahí no es fácil, o sea, es loable, porque hay gente que dedica su tiempo, y se hace un tiempo dentro de sus obligaciones y responsabilidades para poder compartir eso, ¿no? Por eso sube mucho tiempo, lleva su desgaste, ¿no? Pero tiene su responsabilidad y, bueno, con el tiempo, gracias a Dios, tiene también sus frutos, ¿no? Y bueno, a nivel nacional también es algo similar a lo de los de cesano, pero bueno, en mayor extensión y con regiones por ahí más necesitadas en la Argentina. Así que, bueno, agradecerle a la gente este hermoso gesto de haber compartido en un tiempo tan difícil y tan crítico, bueno, hemos podido recaudar este monto, ¿no? En 67.230 pesos. Entonces, bueno, agradecerles de corazón y, bueno, sin duda seguir bregando y ayudando y colaborando para nuestros hermanos más necesitados cada vez que los solicitemos. Tengamos en cuenta que no es la única colecta, o sea, que hay gente con enfermedades, con necesidades a las cuales la gente también contribuye, o sea, que hay un fuerte gesto solidario en Cerrito. Es verdad. En Cerrito, bueno, todo este último tiempo, muchos gestos solidarios, no es la única colecta, no somos la única institución, ¿no? Bueno, eso habla de una generosidad grande, digamos, ¿no? Del corazón. Y bueno, Dios no se deja ganar en generosidad, entonces cuanto más generosos somos y más compartimos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, Dios siempre nos va a estar premiando, ¿no? Entonces, como decía, bueno, hay muchas personas enfermas, muchas personas con necesidades, y lo hablen, ¿no? Lo hablen para la gente que lo hace, que lo comparte, con los que colaboran, ver la cantidad de gente joven que se suman a estas cosas, a estos proyectos de vidas también, ¿no? Que son muy buenos, que son muy loables. Y bueno, y juntos trabajar, digamos, para toda nuestra querida comunidad, ¿no? Saber que Carita también desde la parroquia está dispuesta a ayudar hasta a la gente más necesitada, a la gente que tiene un proyecto así, como en estos tiempos que se han hecho colectas particulares para personas enfermas, bueno, contar con la parroquia como una institución también, ¿no? Yo a veces esas cosas son medio despistadas, porque a veces como no conozco demasiado los nombres de las personas que a veces por las cuales se hace, pero bueno, más allá de mi persona, o personal, digamos, como comunidad, como parroquia, como institución, estamos dispuestos también a dar una mano, ¿no? Así como la comunidad nos da una mano a nosotros, las instituciones también, nosotros como parroquia también estamos dispuestos a dar, no solamente a recibir. Gracias. 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 Gracias.